Hola, bienvenido, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Qué bueno que podamos seguir compartiendo juntos este tiempo. Queremos bendecirte con una palabra, que se encuentra en Gálatas 6.9. Dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo cegaremos, si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Amén. Bueno, y queremos animarlos a que puedan seguir colaborando a través de los distintos medios que tenemos, Mercado Pago, a través de quizás donar alimentos no perecederos. Queremos contarles que estamos, a través de sus donaciones, ayudando a 21 familias. Y como dice la palabra de Dios, queremos animarlos que si no desmayamos, si no nos cansamos de hacer el bien, a su tiempo vamos a cosechar, vamos a obtener, si, la bendición de parte de Dios, si, Dios nos va a bendecir, si, cuando nosotros ayudamos. También estábamos leyendo en Hechos que la iglesia, los primeros cristianos se mantenían unidos, si, que se ayudaban unos a otros en las necesidades, si, y que así también la iglesia iba creciendo. Por eso los queremos animar a que puedan seguir ayudando, colaborando con esas familias que quizás hoy nos necesitan, necesitan de tu ayuda, necesitan de tu colaboración. Por eso, bueno, queremos animarlos y también queremos orar, si, en este tiempo, por quizás las necesidades, si alguien tiene alguna necesidad, si alguien tiene alguna dolencia, queremos estar orando, para que también Dios haga un milagro en tu vida, y como hablábamos recién, para que podamos obtener la bendición de parte de Dios. Si, así que los invitamos a cerrar sus ojos, a que puedan estar orando con nosotros, si, y bueno, y vamos a darle gracias a Dios. Si, Señor Jesús, en esta hora, amado Padre, amado Espíritu Santo, te damos gracias Jesús, porque tú eres bueno, porque tú eres un Dios fiel, tú eres un Dios todopoderoso, y en esta hora, Jesús, queremos pedirte a ti, Señor, por cada necesidad, Señor, por cada familia, Señor, que quizás está teniendo en este tiempo una necesidad, te pedimos que tú obres con poder, Señor, que tú estés supliendo, Señor, cada necesidad, Señor. También, Señor, oramos, Señor, por aquellas personas, Señor, que estén necesitando un milagro de sanidad, Jesús. Sabemos, Señor, que tú tienes, Señor, todo bajo control, Señor, creemos, Señor, y declaramos tu palabra, tu promesa, Señor, que dice, Señor, que por tus llagas, Jesús, nosotros somos sanados, Señor. Por eso hoy declaramos sanidad, Señor, sobre cada persona, declaramos, Señor, restauración, declaramos, Señor, milagro, Señor, de provisión, declaramos, Señor, que tú, Señor, estás supliendo cada necesidad, amado Dios. Y en esta hora, Jesús, bendecimos tu nombre, Señor. Papá, aplicamos tu preciosa sangre sobre la vida de cada persona que está mirando este video, Señor, y declaramos, Señor, que hecho estás, Señor, que tú ya hiciste el milagro, Señor, porque como dice tu palabra, Señor, que lo que es imposible para el hombre, Señor, para ti es posible, Señor. Creemos en que tú eres un Dios de lo imposible, Señor. Papá, por eso te bendecimos y te damos a ti, amado Dios, toda la gloria, toda la honra y, Señor, alabamos tu precioso nombre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Y te animamos a que si tenés alguna necesidad, un pedido de oración que nos activas, así podamos estar orando por tu vida, ¿sí? Amén. Y también te animamos a que si tenés algún testimonio de algún milagro que Dios haya hecho en tu vida, también que nos lo puedas contar a través de nuestras redes sociales, ¿sí? Para que también otras personas puedan conocer también el orar de Dios. Sí. Así que, bueno, los bendecimos y, bueno, nos vemos el próximo domingo. Nos vemos. Por el amor que recibí Cuando escuché Tu corazón Porque sentí La sanidad La salvación Me entrego a ti Por derramar Tu sangre allí Por pronunciar Por pronunciar Mi nombre, oh Dios Porque sentí La sanidad La salvación Me entrego a ti Tu vida La sanidad La sanidad La sanidad De la cruz Tu sangre Tú derramaste allí En tu mirada Puedo ver Tu amor en mí Moriste por mi Jesús Tu amor en mí La sanidad A la sanidad Me entrego a ti Que te fallé Pudiste ver Donarme a mí ¿Qué puedo hacer? ¿Y qué diré? Me entregaré Al que murió Tu vida dis Viste en la cruz Tu sangre Tú derramaste allí En tu mirada Puedo ver Tu amor en mí Moriste por mí Tu vida viste En la cruz Tu sangre Tú derramaste allí En tu mirada Puedo ver Puedo ver Tu amor en mí Moriste por mí Jesús Y vamos a declarar Todos juntos Por sus llagas Yo fui sanado Yo fui sanado Por sus llagas Yo fui sanado 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 ¿Y dónde estás? Y por su herida Yo fui sanado 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 Tu amor en mí, moriste por mi Jesús Por eso te canto, por eso te amo, mi Jesús Mi Jesús, mi Jesús, te adoramos Un momento especial que está viviendo la Iglesia Un momento de tremenda bendición a pesar de esto que todavía no nos podamos congregar como Iglesia Pero vemos que Dios sigue siendo fiel Vemos que Dios sigue obrando con poder Está cuidando y guardando a su Iglesia Gracias por su amor Gracias por el amor de Dios que Él siempre nos manifiesta Y siempre está con nosotros Amén Amén Bueno, buenas noches Amada familia de Ciudad Deseada Como dijo recién, otro domingo más juntos Y bueno, vamos a compartir la palabra Y antes de ir a la palabra quería compartir un texto Amén Y se encuentra en Isaías 58, versículo 11 Amén Que dice así El Señor te guiará ¿Cuándo? Pensamos ¿Cuándo me guiará el Señor? Yo pienso Siempre, siempre Dice el Señor te guiará siempre ¿No? Y en la otra versión 1960 Dice el Señor te pastoreará Él siempre está ahí al lado nuestro ¿No? Y te saciará ¿Dónde? Dice te saciará en tierras resecas ¿No? Y en la otra versión dice En las sequías saciará tu alma En esos momentos difíciles En esos momentos que muchas veces nos encontramos Que podría ser precisamente este momento Bueno, Él es el que sacia nuestra alma ¿No? Y sigue diciendo Fortalecerá tus huesos Y en la otra versión Y dará vigor a tus huesos ¿Quién es el que nos fortalece? Fortalece los huesos Los huesos Cuando nos duelen los huesos En los días de humedad, por ejemplo Pero dice que Él nos fortalecerá Tremendo Y serás como jardín bien regado Qué tremendo Como aguas Como manantial Cuyas aguas no se agotan Pero como jardín bien regado Qué hermoso, ¿no? Cuando el jardín está bien regado Cómo empieza a florecer todo Bueno, así dice que seremos nosotros Como jardín bien regado Como jardín bien regado Amén Y como manantial cuyas aguas no se agotan Nunca se van a agotar Bueno, casualmente yo tengo Que Dios me llevó a A meditar el Salmo 23 Que ustedes lo conocen y dice así Jehová es mi pastor Nada me faltará En lugares de delicados pastos Me hará descansar Junto a aguas de reposo Me pastoreará Confortará mi alma Me guiará por senda de justicia Por amor de su nombre Aunque ande en valles de sombra y de muerte No temerá mal alguno Porque tú estarás conmigo Tu vara y tu callado Me infundirán aliento Enderezas mesas delante de mí En presencia de mis angustiadores Unges mi cabeza con aceite Mi copa está rebosando Ciertamente el bien y la misericordia Me seguirán todos los días de mi vida Y en la casa de Jehová Moraré por largos días Esto es uno de los Salmos Más conocidos Más amados por el pueblo de Dios Y es como Este Salmo nos enseña Como el Señor nos lleva Como el Señor nos pastorea Dice El Señor es mi pastor Nada me faltará Era algo que Mi esposa hacía con los chicos Cada vez que comíamos El Señor es mi pastor El Señor es mi pastor Y ellos decían Nada me faltará Es una promesa Poderosa Del Señor Cuando nosotros nos dejamos Pastorear Nos dejamos guiar Por el Espíritu Santo Vos tenés también Fue hermoso lo que compartiste Que También decía También dice Dice las mismas cosas Pero tenés más todavía para compartir A ver Jeremías En Jeremías 31 31-13 Dice Convertiré su duelo en gozo Y los consolaré Transformaré su dolor En alegría Colmaré de abundancia A los sacerdotes Y saciaré con mis bienes A mi pueblo Aleluya Saciaré con mis bienes A mi pueblo Saciaré Sí Con mis bienes A mi pueblo Colmaré de abundancia A los sacerdotes A los que servimos al Señor Bueno Gloria a Dios Y saciaré con mis bienes A mi pueblo Pero el Señor Sigue siendo fiel Amén Amén Cuando pensamos en esta promesa Es una promesa Verdadera No estamos hablando Del Evangelio de la prosperidad Estamos hablando De que Dejándonos pastorear Como También la Escritura Nos enseñó Por boca del Señor Que dijo Busca primeramente El reino de Dios Y su justicia No solamente El reino de Dios Que Él sea el rey nuestro Que nosotros lo abodecamos Pero sino también La justicia Que Las leyes Del reino Obedecer las leyes Del reino Eso Si nosotros Lo Lo hacemos Con Con celo Con amor Dice la Escritura Dice la Escritura Las demás Cosas No serán Añadidas A tal punto Y yo Lo he enseñado A tal punto Que el Padre Nuestro Solo se Se tendría Que Resumir En las primeras frases Padre Nuestro Que estás en los cielos Santificado Sea tu nombre Venganos en tu reino Hágase tu voluntad No es que nosotros No tenemos que pedir Por nuestras necesidades Pero ciertamente Si nosotros Buscamos El reino de Dios Y su justicia Lo demás Vendrá Por añadidura Amén Bueno Nos sigue hablando Esta Escritura Que dice En lugares Dedicados pastos Me hará descansar Junto a aguas de reposo Me pastoreará Confortará mi alma Me guiará Por senda De justicia Por amor De su nombre El Señor Es el que Nos provee El que nos bendice El que Conforta Hace que nuestra Hormona Este confortable Que tengamos paz Que tengamos alegría Que tengamos amor Que la bendición Alcance Que esté En nuestro hogar Eso es lo más hermoso Cuando En el hogar Se siente La presencia De Dios No nos damos cuenta Nosotros Los hijos de Dios De que El Señor Está con nosotros Pero No hay más Que salir un poquito Y ver Cómo están las familias Cómo están los hogares Cuántos problemas hay Cuántas luchas tienen Cuántos problemas Como por ejemplo Lo que está pasando hoy Es tanto Tanta contienda Porque ahora El esposo y la esposa Están todos los días Juntos Y vos sabés que Se torna Problemático El problema ¿No? De estar juntos Pero Cuando está Cristo El Señor En medio del hogar Hay confort Hay alegría Hay amor Y la familia Crece En amor Y en justicia Amén Amén Pero acá dice algo Importante Que quiero compartir Dice Me guiará Por senda De justicia Por amor De su nombre Y realmente Bueno Es como que Él nos guía Por amor De su nombre ¿Por qué nos guía Por amor de su nombre? Porque Él quiere Vernos siempre Bien Que no nos equivoquemos Hay un salmo Es el salmo 32 A ver ¿Qué dice? Que dice Te enseñaré Y te guiaré Por el camino En que debes andar A ver La otra versión La otra versión La tengo acá Que dice El Señor dice Yo te instruiré Yo te mostraré El camino Que debes seguir Yo te daré Consejo Y velaré Por ti Pero dice No seas Como el mulo O el caballo Que no tienen Discernimiento La otra versión Dice Que no tienen Entendimiento Que son duros De corazón Sí Y cuyo brío Hay que domar Con briga Y freno Puede ser Una persona Como un caballo Es que a veces Dios nos dice Anda por acá No, no, no Yo quiero ir Por el otro lado Como cuando Los chicos Empiezan a caminar O empiezan A, no Recién A conocer Todas las cosas Y uno dice No, acá no toques Y ellos van y tocan Bueno, muchas veces Nosotros somos así Por eso el señor dice No seas Como el caballo Como el mulo ¿No? Sin entendimiento Es que Es que Nuestro comportamiento Pone en juego Su nombre Por amor De su nombre En una palabra Cuando un cristiano Un hijo de Dios No se comporta Como tiene que ser ¿A quién le A dónde? Mirá ¿Para qué? ¿Para qué va la iglesia? Estos hijos de Dios ¿No? Así ¿No? Y claro Somos Nuestras actitudes Son las ¿No? Las que Las que valen ¿No? Si a un solo pecado Dice Dice la escritura Mancha Uno puede Hacemos todo bien Pero hacemos uno Que está mal Y chao Y ya chao El enemigo Tiene para hablar Un montón Pero por amor De su nombre Así que Él nos quiere guiar Él nos quiere Ponerte un cabestro No te quiere Guiar a los azotes ¿No? Yo tenía Un conocido Que el caballo No lo quería No lo quería Tenía un carro Este muchacho Y El caballo No lo quería obedecer Porque lo castigaba mal Lo castigaba mal Y yo me río Porque realmente Muchas veces El Señor Nunca nos va a tratar Con A los palos No Espera Si espera Tiene misericordia Es paciente Que nosotros Ablandemos ¿No? Nuestro corazón Que muchas veces Está endurecido Y no queremos Escuchar Y dice Y dice Nos guiará O sea que se pone Delante Para guiar No nos viene A decir Hace esto Hace lo otro Y él no lo hace Ojalá Él mismo lo hizo Pero ojalá Nos guiará Ojalá nos obligará A hacer eso Pero no es así Algunos necesitan Cabestros Necesitan Ser gobernados Pero ¿Por qué? Porque un día Estaremos Delante de él El pasaje Que sigue Dice Aunque ande En valle De sombra Y de muerte No temeré Mal alguno Porque tú Estás conmigo Aleluya Qué bárbaro Tremendo ¿No? El otro día Cuando estaba viendo El programa Este De Jesús Y aparecía Un joven Que se le había caído Bueno De la torre de Silo Y una piedra Que moría En ese pasaje Aparece un ángel Para Lo vino a buscar Para llevárselo A la presencia Del Señor Verdaderamente Eso es lo que pasa Pasa que En el momento De la muerte Si vos Estás Caminando Con el Señor Dejándote Pastorear Hay muchos testimonios De eso Sí, sí Hay muchos testimonios Vienen los ángeles A buscarte Ahora cuando El Señor No quiere Que andemos En justicia Pero ¿Qué sucede? Muchas veces En vez de poner La mira En las cosas Del reino De los cielos Ponemos la mira Pero como el Señor Dijo en una oportunidad Dice Nadie puede servir A dos señores Amar a uno Aborrecer al otro Nadie puede servir A Dios Y a las riquezas En otras ocasiones Cuando la persona Le cuesta Perdonar Y se descuida ¿No es cierto? ¿Cuál es el texto Que te gustaba? Sobre toda cosa guardada Guarda tu corazón ¿De qué nos tenemos Que guardar? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque somos ¿Por qué? Bueno Voy a decir algo ¿No? Porque muchas veces No queremos morir A nosotros mismos Claro ¿No? Entonces Ni bien te toco ¿Qué pasa? Yo salto O me enojo Y bueno Ese enojo ¿Qué produce en nosotros? Como muchas veces Hemos hablado de eso Ese enojo Con el enojo Viene rencor ¿No? Viene bronca Todo eso Y bueno Si lo vamos dejando ¿Qué pasa? Cada vez se hace más grande ¿No? Es como Dice en su palabra ¿No? Que Esa raíz Esa Que la saquemos Porque Una pequeña raíz De amargura ¿Qué pasa? Contamina Todo ¿Por qué? ¿Por qué dice contamina? Porque Si yo te cuento Yo te cuento Cuento a vos Toda la bronca Que yo tengo No sé Me enojé con alguien ¿No? Entonces Te cuento Toda la bronca Que tengo Te contamino ¿Y qué tenemos que hacer? Ni Por más que me dé bronca Por más que me dé bronca Tenemos que perdonar Porque eso es lo que dice Su palabra Guarda tu corazón Porque de él Mala vida ¿Qué significa guarda? Que te cuide Como está tu corazón Hay otra cosa Que también Bueno Sirven a Cristo Por el dinero No sirven a Cristo Por Cristo Aunque Dios Colma de beneficios Y de abundancia A los que les sirven Pero sirven a Cristo Por el dinero Por la recompensa material Otros Sirven Como el Señor Le dijo Amar más La gloria del hombre O sea Buscan reconocimiento Como Que la gente Le diga Que bien que estuviste Que bien que hablaste Que hermoso La fama La fama Sí Sí Necesita la carne ¿No? Sí El corazón La Biblia dice Que nuestro corazón Es engañoso Más que todas las cosas ¿Quién Lo conocerá? Por eso dice ahí Dice Te guiaré Por senda De justicia Por amor De De mi nombre Del nombre de Cristo Aleluya Bueno Por ese motivo Del corazón De que Sobre toda cosa guardada Guarda tu corazón Es porque Para estar preparados Para ese día ¿No? Y sobre todo Bueno Sobre todo En este momento Que Que tenemos que estar preparados Un solo bichito Chiquitito Que no se ve Te puede pasar Un bichito De bronca Te puede mandar Para el otro lado ¿No? Entonces Y bueno Importante No descuidarse Estar atento Por eso también El Señor le dice Creo que en Isaías Le dice Arregla tu casa Porque ciertamente morirá Le dice A Ezequiel 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 Entonces Arregla tu casa ¿Qué significa Arregla tu casa? Que te pongas A ordenar tu casa Que te pongas No Que arregles tu corazón Tenemos que vivir Delante De Dios O sea Cuidar nuestro corazón En todo momento En todo momento Porque ese día No lo sabemos Ninguno de nosotros Tenemos que cuidar Nuestros corazones Y si tenemos Deuda ¿Qué pasa? Deuda De platita ¿Qué tenemos que hacer? Pagarle la deuda Si le debes Alguien La Biblia dice Bueno Vos le podés pedir Perdón al Señor Pero la Biblia No enseña solamente Que pidiendo perdón Está todo bien Hay que restituir Lo que debes Y así con cada cosa Cuidar Porque Arregla tu casa Arregla tu vida Estar atento Presto En todo En todo momento ¿Sí? Dice 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 más aquí ¿No? Dice Tu vara Y tu callado Me infundirán aliento La oveja Cuando Se apartaba Del camino La vara El pastor La traía Con la vara Y el callado Era para Defenderla Del enemigo El Señor Es el que Va a cuidar De tu vida Que no te desvíes Y a veces Bueno Lo cuida Lo cuida a través De esto A través de la palabra El Espíritu Santo Manda su palabra Para redarrirnos Para que nos demos cuenta De cómo está Nuestro corazón Así que si esta palabra Vos sentiste Que el Espíritu Santo Te está hablando Que tenés que arreglar Tu vida Este es el tiempo No mañana No pasado No dejemos Porque Cuesta Cada vez Cuesta más Ah sí Cuesta más Cada vez cuesta más Si dejamos pasar el tiempo Madre Cada vez cuesta más Sé que si Si hay algún hermano Que tiene algo Contra ti No dejes para Para mañana Arreglarlo ya No sea que venga el Señor Y Y Y Y no partas con el Señor Amén Después dice Escuche Dice Enderezas mesas Delante de mí En presencia De mis Angustiadores Unges mi cabeza Con aceite Mi copa Está Rebozando Aleluya ¿Quién no tiene Algún Algún enemigo? ¿Quién no tiene Algún Algún Alguno que se Que se levanta? Pero es Yo creo que Es más Nadie te critica No Nadie 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 habla Todos nos aman Todos nos quieren Nadie nos señala Cuando alguien Habla mal de nosotros Nos está haciendo un favor Porque el Señor En vez de En vez de Ponerse Nos endereza Una mesa De bendiciones Amén Para que nuestros Enemigos Se llenen de bronca Endereza Mesa Delante de mí En presencia En presencia Siempre y cuando Bueno Siempre y cuando Sean mentiras Mentiras no verdades Que no sean verdades Claro Mentiras no verdaderas Aunque para ellos Son verdades Por más que sean mentiras Pero Dios Sabe la verdad Unge mi cabeza Con aceite Mi copa Está Rebozando Hermoso Porque La unción Del Señor Reposa En aquellos Que tienen El corazón Limpio Y Había Hay Había Una costumbre Cuando Alguien Iba De un pueblo A otro Y era recibido En una familia En una casa Al invitado Se lo ungía Con aceite Y Entonces El jefe De familia Se ponía Conversar De las noticias Que se traían Del otro pueblo Si Se juntaban Se ponían En la mesa Y traía El padre Un Un jarro Con vino Y una copa Entonces Le llenaba La copa Y empezaban A hablar Empezaban A hablar A hablar A hablar Entonces Si la Si la conversación Le agradaba Le agradaba Estar Con esa persona Le volvía Le volvía a llenar Le volvía a llenar Porque quería Seguir hablando Entonces Si no No le llenaba La copa Le cortaba Bueno Andate a dormir Le decía Porque se cansaba De estar escuchándolo En cambio Si se agradaba De esa persona Le llenaba Más la copa Y seguían Charlando Toda la noche Por eso Dice Mi copa Está rebosando Quería El señor Dice así Dice Enderezas Mesas Delante De mí En presencia De mis Angustiadores Funge Mi cabeza Con aceite Me dan La bienvenida En tu presencia Y Y mi copa Está rebosando Ciertamente El bien Y la misericordia Me seguirán Todos los días De mi vida Ay Dios Que hermoso Aleluya Esos son Dos ángeles ¿No? Lo escuché una vez Un pastor decir Son dos ángeles Que nos siguen El bien Y la misericordia El bien Es lo que promete De entrada El señor Es mi pastor Nada me falta El bien Pero no solamente El bien La misericordia La misericordia Del señor Que dice Que son nuevas Cada mañana Hermosa Su palabra ¿Y quién está A exento de errores? Ninguno ¿Quién está A exento De tener alguna Cosa Guardada Que la tiene que sacar? Ninguno Hay dolores Que están tan guardados Que bueno Capaz que en algún Momento Salen a flote Claro Porque no Lo reconocemos Capaz que escuchamos Algo Y ese dolor Hoy Ahí me vino Ese dolor Y uno Bueno Ahí se da cuenta Que estaba guardado ¿No? Que estaba tapado En el subconsciente O tal vez En el inconsciente Y bueno Si vino ese recuerdo Es porque el señor Quiere sanar Yo en mi vida Personal Dios me tuvo Mucha paciencia Porque no me daba Cuenta De mis propios Errores De mis propios Pecados Pero el señor En su paciencia No me No me echó Fuera Siempre me Abrazó Siempre estuvo Conmigo Hasta que el día Que él creyó Conveniente Sacara a luz Ese pecado Que lo tenía Que confesar Y apartarme Porque dice la escritura El que confiesa Su pecado Y se aparta Alcanzará Misericordia Aleluya Y yo creo en esa palabra El que confiesa Su pecado Y se aparta Alcanza Misericordia ¿Quién podrá entender Sus propios errores? Dice la escritura ¿Sí? Pero Gloria a Dios Porque él conoce bien Como está nuestro corazón Y él nos quiere guiar Por senda de justicia Por amor de su nombre El bien Y la misericordia Nos seguirán Todos los días Y en la casa de Jehová Moraré Por largos días Aleluya ¿No? ¿A qué se refiere? Que en el día De tu partida Por toda la eternidad Con el Señor Sea Que venga él O sea que partamos Con el Señor Tenemos que andar Con el Señor Tenemos que vivir Y no delante De los hombres De lo que piensan Los hombres Lo que piensan No Delante Al que tenemos que agradar Es a Cristo Amén Aleluya Quiero hacer Vamos a hacer Vamos a hacer una oración ¿Sí? Primeramente Vamos a Orar por la iglesia Y luego vamos a pedirle Al Señor Por todos los que se quieran Reconciliar con el Señor Amén Amén Vamos a orar por la iglesia Amén Hermano Bendito Rey Te agradecemos Una vez más Por estar en tu presencia En tu presencia Y plenitud de gozo Gracias por estar con nosotros Gracias Padre Por esta palabra Señor Que yo pido Padre Que esta palabra Pueda cumplir El fruto Por la cual lo envías Que cada corazón Sepa que un día Vamos a estar Delante tuyo Dando cuenta De nuestros hechos Y lo más importante Padre amado Que hayamos andado En justicia Señor Sabemos que tú Nos quieres guiar A toda verdad Sabemos que tú Nos quieres Aún corregir De todo aquello Que en nuestro corazón No te agrada Te pedimos perdón Te rogamos Que nos perdones Te rogamos Que nos limpies Te rogamos Que nos dirijas En este En este Andar con Cristo Padre En el nombre de Jesús Amén Y amén Gracias Señor Bueno Ahora vamos a hacer Una oración Para todo aquel Que quiera Entregar Conocer a Cristo En este momento Vamos a orar ¿Sí? ¿Querés ser la voz? Bueno Bueno Vamos a cerrar Nuestros ojos Y tú que a lo mejor Es la primera vez Que escuchás Una palabra Y bueno Es un día especial Donde Donde el Señor Está orando El Señor Se está acercando Y en este momento Y en este momento Está tendiendo Su mano Para que te acerques A Él Y nos está pidiendo ¿No? Que entregamos Nuestro corazón A Él Aleluya O sea que vamos a repetir En este momento Repetí con nosotros Señor Jesús Señor Jesús Señor Jesús Te damos gracias En esta hora Gracias en esta hora Y te pedimos perdón Te pedimos perdón Por todos nuestros pecados Por todos nuestros pecados Y también Señor Yo quiero perdonar Yo también quiero perdonar A todas esas personas Señor A todas esas personas Señor Que me han lastimado Que me han lastimado Que me han herido Que me han herido En esta hora Yo las quiero perdonar En esta hora Las quiero perdonar Y entrego mi corazón A Ti Señor Y entrego mi corazón A Ti En el nombre de Jesús Señor anota mi nombre En el libro de la vida Amén Señor Te recibo en esta hora Como mi Dios Y mi Salvador Como Señor Mi Dios Gracias Señor Amén Y Amén Dios te bendiga Bueno nos vemos El domingo que viene Espero que esta palabra Haya sido de bendición Para tu vida Que tengas una hermosa semana Que tengas una hermosa semana ¿Por qué no oramos Por la semana? Para que el pueblo de Dios Sea bendito Sea guardado Sabemos que el Señor Está guardando Su pueblo De esta pandemia El Señor está bendiciendo Y también Tenemos que dar gloria a Dios Porque hemos orado Por muchos enfermos Y el Señor Ha contestado Ha respondido La oración Con poder Y muchos han salido De sus momentos De crisis Bendito Dios Te doy gracias Porque somos tu pueblo Somos tus hijos Comprados con sangre preciosa Amén Gracias Señor Amado Como hijos tuyos Rogamos tu bendición Sobre tu pueblo Que tus ángeles Acampen alrededor Y los bendiga Tu pueblo Los guardes en sus salidas Los guardes en sus entradas Bendiga la sobra De sus manos Cubrilos en la sangre De Cristo Que el maligno No los toque Señor Que tu bendición Repose sobre todo Tu pueblo Sobre sus casas Sobre sus hogares Sobre sus trabajos Sobre la obra De sus manos En todo Este tu bendición Señor Que el domingo Que viene Señor Tengamos Para compartir Hermosa Hermosos testimonios Para tu gloria En el nombre de Jesús Amén Y Amén Gracias Señor Amén Amén